Yo lo veo como cálido, húmedo, con cielo cubierto, y ocasionalmente, y muy ocasionalmente, en horas de la tarde, podría haber alguna tormentita dispersa, una precipitación menor a 5 milímetros, es prácticamente nada. Los porcentajes de ocurrencia de esta situación es menor al 50%, quiere decir que no hay mucha certeza, pero bueno, yo lo menciono. Esa posibilidad puede existir en razón de la humedad en capas bajas del vapor y de los 26 grados de temperatura que podemos alcanzar mañana sin ningún problema, entre 25 y 26. La mínima va a ser 18. Y en cuanto a los vientos del miércoles, vientos variables preponderando del sector suroeste en horas de la tarde. Allí, en esa rotación de viento en la tarde, es la mayor probabilidad de que podría haber alguna precipitación. Pero reitero, es muy escasa en volumen y podría venir a acompañar alguna tormentita, en fin, algún relámpago puede haber por ahí y no pasa más que eso. Por cuanto el jueves, mejora, tiempo bueno, soleado, 24 grados de temperatura máxima, 13 de mínima, poquito menos la máxima porque el viento va a tener componente oeste al suroeste en 25 kilómetros hora. Y de ahí en más, el tiempo continúa bueno y libre de este tipo de chances de ocasiones precipitaciones. Estoy tentado a mentirle porque me hubiera gustado mucho decirles un miércoles sin lluvia. Pero bueno, vamos a ser objetivos y consecuentes con nuestra manera de trabajar. El riesgo está dicho, está allí, pero no es nada del otro mundo.